campeones bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a hablar de la estrategia nueva que voy a implementar y quiero contárselas a ustedes acerca de roller coin una plataforma que lleva pagando hace más de cuatro años y les he venido contando eso desde hace muchísimo tiempo atrás incluso hay una lista de reproducción en el canal de constancia y ganancia que se llama roller coin y he compartido diferentes estrategias las cuales ustedes pueden disfrutar échenle una pasadita si es la primera vez que visitan este sitio y si consideran pueden suscribirse y darle like iniciemos constancia y ganancia es mi usuario en la parte de arriba le va a dar clic para mostrarles que yo más de dos años en roller coin constancia y ganancia una de las mejores páginas que haya podido ingresar es la que más ha durado que yo conozca bueno incluso en 2000 en abril 24 del 2020 fue cuando ingrese recuerden las vamos a ver aquí aquí yo deposite en bitcoin yo deposite 0,011 bitcoin esa fecha lo cual es primero inicie jugando luego invertir voy a darle un poquito más de zoom para que puedan ver muchísimo mejor y en ese tiempo les comparte una estrategia en su época fue con dogecoin y ahora quiero actualizarlos ya que roller coin ha hecho muchísimos cambios demasiado buenos y entre los últimos el más pedido de todos está en la parte de arriba que es el marketplace en el cual voy a dar mi punto de vista el marketplace es para comprar o vender los mineros que ya tenemos y aquí las órdenes que hemos hecho ok campeones entonces para los primeros o que hasta ahora ven este vídeo les voy a dar a conocer roller coin rápidamente es un juego simulador de minería el cual nos paga por jugar o por comprar mineros que quiere decir eso que tú puedes comprar mineros y el poder de los mineros nunca vence o puedes jugar y estos jueguitos te van a dar un poder de minado que dependiendo si pierdes juegas o ganas vas a generar poder de minado si pierdes pues generas muy poquito si ganas vas a generar más poder puedes hacer y jugar las veces que quieras puede consumirte mucho tiempo o no dependiendo yo preferí inicié jugando totalmente gratis y después fui comprando mineros e invirtiendo y en este momento tengo 10 peta si quieren saber cuánto gano en roller coin pueden dirigirse a un vídeo que está en la lista de roller coin que se llama cuánto dinero gano en roller coin les explico cómo calcular su ganancia a diario ok volviendo el tema les quiero explicar cuál va a ser mi nueva estrategia así que mucha atención acá porque les voy a explicar qué voy a hacer ahora y por qué lo voy a hacer primero que voy a minar he elegido minar la moneda tron o en mi otro plan está solana y vainas porque esas tres monedas vamos a ir a trading vio vamos a ver aquí vainas coin el vainas coin está en gráfico de un día y recuerden que esta estrategia es a largo plazo no es para hacerse millonarios de aquí a mañana el precio máximo de vainas más o menos unos 700 dólares y en este momento está en 268 que quiere decir que si nosotros miramos vainas y más o menos en el próximo año recuerden una estrategia de seis meses en adelante no me la pidan para más adelante recuerden eso en seis meses más adelante puede retomar por decirlo así esto se llama una suposición y estoy especulando el precio pero más de seis meses yo creo que vainas se va a recuperar y puede triplicar el precio que quiere decir que si yo tenía antes 0.1 vainas minado eso quiere decir en este momento 26 dólares lo multiplicó por 3 pues en el equivalente en dólares sería tres veces este listo este para vainas pero la otra que me gusta más que tiene menos comisión y que además de eso se recibe en cualquier exchange es TRX TRX puede caer más de precios si lo ha demostrado puede caer más en este momento está 0.06 y quiero que guarden este vídeo para que durante en seis meses nos podamos ver y les puede decir muchachos qué pasó mi estrategia funcionó no funcionó y recordemos ha llegado un máximo aquí de 0.16 casi tres veces 0.16 hagamos 0.16 vamos a decir que es el máximo lo dividimos en 0.06 2.6 veces ha subido 2.6 veces y qué quiere decir eso que si nosotros acumulamos y minamos esta moneda cuando vayamos a retirarlas porque recuerden que en roller coin los retiros de monedas nuevas se habilitan más o menos uno o dos meses después digamos solana no está habilitado otro no está habilitado poligon se inició hace varios meses pero ahora esto ahora se puede retirar poligon también es una muy buena moneda entonces tron bnb poligon y solana vamos a ver solana yo me acuerdo que compré solana cuando estaba como en yo me perdí esta no compré acá la compré cuando estaba como en 8 dólares y de 88 dólares como aquí como en 8 dólares se fue hasta los 195 dólares en esta crecida yo compré por acá abajo y vendí por acá es así fue que las compré en mi bolsillo ahora la estrategia es muy sencilla usted no tiene que sacar de sus bolsillos solamente mine esta moneda mine solana mine tron o mine bnb y en unos meses vaya acumulando la no las vende en este momento esta es una estrategia a largo plazo no es a corto plazo a corto plazo ya les digo cuál puede ser y cuando vuelva a subir de precio sencillamente vende y recupera lo que ya haya invertido yo aquí en bitcoin como les dije en depósitos hice un depósito de 0.0 11 bitcoin y en mi historial de retiros y sumo todos estos retiros que he hecho ya estoy en ganancias de bitcoin recuerden ya estoy en ganancias depósito acá 2020 y he retirado en el 2020 estamos a septiembre 21 del 2022 dos años después sigo retirando bitcoin listo esta es la primera parte de la estrategia vamos con la segunda parte porque me parece muy importante y creo que la gente no está entendiendo cómo es el funcionamiento de este juego listo esa es una parte la otra parte es esta parte para los que ya tienen mineros o van a invertir segunda estrategia para los que quieren crecer en roller coin repito segunda estrategia para los que quieren crecer en roller coin enfóquese en minar roller token porque porque si usted se enfoca en solo minar bitcoin y retirar no nunca va a ganar algo con esta página si usted es nuevo no va a invertir mucho hoy va a invertir menos de 100 dólares enfóquese en minar roller token roller token o también el nuevo token pero pues éste todavía está por decirlo así en modo de pruebas roller token enfoques en minar roller token cuando ya tenga suficientes compre mineros hasta que usted tenga un poder considerable que ya cada mes cada semana puede ir retirando ganancias listo y los que juegan gratis y ya tienen un buen poder de minado pueden minar bitcoin para retirar pasarlo a un exchange de puede ser bing bong ahí pueden operar futuros y multiplicar su dinero es la estrategia para el tipo 3 de personas primero tipo 1 inversionista que compra mineros y se olvida minetron minesolana y minet bnb incluso poligon tipo 2 de personas en roller coin los que juegan pero tienen muy poco para invertir minen roller token hasta que tengan un buen poder de minado y vayan comprando mineros y tipo 3 los que sólo juegan sólo juegan sólo juegan sólo juegan y nunca van a comprar mineros para que vean ganancias minen roller token una parte y luego minen bitcoin para que retiren es lo más sencillo y además que el retiro es desde 10.000 satoshis listo ahora lo que les decía la segunda parte se habilitó esto el marketplace el tan esperado marketplace donde podemos comprar y vender en este momento yo no le veo sentido es mi opinión personal porque vender mineros o sea usted porque vende algo que le está produciendo por mi parte mi punto de vista yo no vendo algo que me esté produciendo yo lo que yo no lo vendo sea en cel yo no lo yo no le veo sentido que las personas estén vendiendo mineros o partes yo por mi lado estoy comprando mineros porque salen a muy buen precio y les voy a demostrar cómo esa va a ser mi estrategia cada vez que mine y recuerden que en telegram tenemos un grupo en español que cree y yo les estoy avisando más o menos esta semana la las recompensas para esta semana son 60 a 90 tron por eso me decidí analizar y tron me parece mejor están dando más recompensa y sol solana entonces cada vez que sale que dan el doble por minar rlt pues sencillo yo que hago me pongo a minar rlt para comprar más mineros entonces mi estrategia como les digo va a ser minar tron lo puedo cambiar a veces por bnb o por polígon y voy a comprar cada vez que tenga roller token para comprar voy a comprarlo desde el marketplace porque sale muchísimo muchísimo más barato y no sé si alguien se ha dado cuenta o no quiero hacerles la siguiente demostración vamos a abrir por otro en otra pestaña aquí el marketplace y el normal entonces en este momento hay mineros en promoción cierto el minero que menos vale vale 11 roller token y da 13 mil giga hashes ok muy bien ahora no sé si las personas no se han dado cuenta en esta parte en roller coin yo puedo colocar aquí que va a comprar 11 como si fuera a comprar este mismo que me da 13 mil giga hashes le aplico el filtro y le doy ok y miren todas estas opciones incluso más baratos quiero que vean esto vamos a ver este es creo que si le doy clic acá y me devuelvo me pierde el filtro 27 mil y me vale menos hágame el favor a ver si me perdió el filtro entonces vamos a colocar aquí no 11 en la parte de acá le vamos a dar ok entonces mi segunda parte de estrategia va a ser la siguiente les voy a contar voy a comprar solo mineros en el marketplace yo no voy a vender yo no voy a vender algo que me está produciendo no lo voy a vender voy antes es a comprar ese es mi punto de vista así es como yo lo veo ok y según esto si invirtiera los 11 roller toquen acá me daría cuando 13 mil giga así que yo empiezo a buscar el mejor minero por ese mismo precio entonces éste lo voy a abrir este creo que no lo que no me gusta y les diría a los de roller coin es que por favor cuadren esto para que por favor se vea muchísimo mejor y el poder de minado acá vamos a analizar este me da 33 mil este me da 26 mil este me da 30 mil este me da 20 mil este 27 mil este me da 25 mil y este me da 2200 conclusión descartamos este descartamos este descartamos este aunque es muy bueno por 11 roller token 20 mil este lo descartamos el de 30 mil creo que es el que más da a ver no este también lo descartamos este 30 mil también lo descartamos y por vea por este valor estoy consiguiendo tremendo poder de minado 10,9 en roller toque entonces quiero que vean acá voy a volver aquí a mi poder de minado 10,8 10 vamos a comprarlo le decimos que sí y ya vamos a continuar de compras o volver listo ok entonces hagamos eso vamos a volver todavía nos quedan 4 y créanme que si yo voy aquí a comprar nuevamente y hago el filtro de 4 voy a encontrar mineros con un muy buen poder que las personas están regalando 3,3 a ver este me parece que es barato a ver clic derecho mientras esto carga 8500 buen precio ok 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 pero voy a esperar a tener cuando hagan más promociones y menos ok cerramos acá y vamos a recargar aquí la página para que me cargue el minero esta va a ser mi nueva estrategia campeones voy a minar estas monedas que les dije y les mostré en la gráfica porque lo voy a hacer y ves porque lo veo a largo plazo y lo otro comprar mineros en mega promoción nunca había visto unos mineros tan baratos pero tan baratos recuerden mi poder acá voy aquí arrastro muchas gracias a los que venden mineros baratos gracias a ustedes voy a seguir acumulando más poder en este momento tengo todo mi poder en tron además que están dando el doble 26 si quieren saber cuánto hago al día véanse este vídeo en roller coin de la lista de reproducción entonces campeones dejen sus comentarios y se me olvida algo si alguno tiene una estrategia muchísimo mejor por favor háganmela saber mi meta sigue siendo estando dentro del top 1000 y luego dentro del top 100 de mineros en roller coin es mi meta con esta página y sé que lo voy a lograr les comparto esta idea suscríbanse éxitos y bendiciones para todos nos vemos en otros proyectos y aquí mismo